Muy buenos días, soy María Fernanda Cabana y estaré acompañándolos como moderadora durante este primer encuentro del año con los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones. Este es uno de los espacios más importantes de la entidad porque le permite conocer las necesidades, sugerencias y opiniones del sector productivo relacionado con la gestión del espectro radioeléctrico en el país. Tan diversos como las tecnologías móviles inalámbricas, los servicios satelitales, radioaficionados, servicios científicos, servicios marítimos y aeronáuticos, entre otros. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esta transmisión. Este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta, las conclusiones y la invitación a próximas reuniones. Antes de iniciar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arrobaanerayalpisocolombia, en Facebook como arrobaane.colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Miguel Felipe Anzola, director general de la Agencia Nacional del Espectro. Director, adelante. María Fernanda, muchas gracias y muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este evento de instalación de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones de Colombia para el año 2022. Quiero dar un saludo especial a los ingenieros Mario Maneux, director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, que es la cabeza a nivel mundial del sector de radiocomunicaciones. También el ingeniero Oscar León, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Comunicaciones de la CITEL, que es la cabeza también del sector de radiocomunicaciones para la región de Américas. Ellos nos acompañan hoy en esta sesión de instalación. Un agradecimiento muy especial porque además es muy importante, es muy gratificante para nosotros y para Colombia poder contar con el acompañamiento en la instalación de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones. Para la Agencia Nacional del Espectro, es un honor contar con su participación en este evento. Las entidades que ustedes representan son aliados estratégicos en nuestra misionalidad y el objetivo de contribuir al desarrollo económico de nuestro país por medio de las telecomunicaciones. Hoy realizamos la instalación de los grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones de Colombia para el año 2022. Recordemos que estos grupos de trabajo son la estructura de trabajo nacional establecida para Colombia para discutir temas relacionados con los diferentes servicios de radiocomunicaciones. Los grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones brindan espacios de discusión abiertos a todos los interesados en temáticas relacionadas con la gestión del espectro radioeléctrico, en los cuales se tratan asuntos de interés tanto nacional como internacional. Como es usual, en estos grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones participan, por supuesto, la industria, las entidades de gobierno, la academia, universidades, la fuerza pública, entre ellos el Comando General de las Fuerzas Militares, la de mar, la aeronáutica civil, la policía y, por supuesto, los sectores productivos del país. Las propuestas que se gestan en los grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones sirven como insumo para el análisis técnico y el ejercicio de la planificación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico en Colombia, que lleva a cabo la Agencia Nacional del Espectro. Estas propuestas también son un elemento fundamental en la preparación para la participación de nuestro país en escenarios internacionales, como son, por ejemplo, las reuniones de trabajo organizadas por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITE, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, así como para la definición de las posturas de Colombia en dichas conferencias de radiocomunicaciones. Todos sabemos la importancia de la armonización internacional de las radiocomunicaciones y, por ello, es nuestro deber prepararnos bien y poder participar para lograr que se consigan las posiciones que se definan para el país. Actualmente, Colombia ha establecido los siguientes grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones, los cuales están alineados con los puntos previstos en la agenda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se va a realizar el próximo año. El grupo 1 es el grupo de monitoreo de espectro. El grupo 2, el de campos electromagnéticos. El grupo 3 es el de protección pública y de emergencias. PPR, que en inglés se conoce como PPR y también utilities. En el grupo 4 tenemos la parte marítima y aeronáutica. En el grupo 5, el satelital. En el 6, tenemos radio difusión y televisión. En el 7, telecomunicaciones móviles internacionales e internet de las costas. En el 8, gestión de espectro. Y en el 9, el grupo de servicios científicos. En estos grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones, tenemos la participación, el liderazgo por el personal de la Agencia Nacional del Espectro, con el acompañamiento y el apoyo de los funcionarios del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. En ellos participan todos los interesados en los temas relacionados con los servicios ya listados, que en su mayoría nos acompañan en esta reunión. Importante decir que producto de esas reuniones se lleva, se generan una serie de propuestas que naturalmente tienen que venir muy bien argumentadas. Esas propuestas dan lugar a generar documentos con las posiciones o con las posturas para el país que van a ser presentados luego, tanto en la CITEL como en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Es necesario decir que cada una de las propuestas que se presenten estén debidamente sustentadas, con la justificación de dicha participación. Como en años anteriores, es muy importante evidenciar el beneficio y la necesidad para Colombia de participar en los grupos técnicos de trabajo propuestos. En esta línea, desde la ANI, estamos trabajando de la mano con diferentes actores en el desarrollo de nuestra política de espectro 2020-2024, que como muy seguramente saben, está orientada a alinear la gestión del espectro para apoyar, para coadyuvar la transformación digital de la economía del país. Con ello, queremos beneficiar al país. La ley de modernización del sector TIC estableció como objetivo fundamental el beneficio social para el ciudadano colombiano, y en eso estamos enfocados. Quiero decirles que desde el año 2020 hemos venido trabajando con varios sectores productivos para incorporarlos en estos análisis, en estas discusiones, para buscar que el espectro que requieran los sectores productivos se pueda preparar, se pueda planear con suficiente estelación de manera que cuando lo requieran para ser utilizado, pueda ser asignado de manera muy rápida. Involucramos nosotros los sectores productivos que más han contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que más contribuyen a generar empleo, pero también que más contribuyen a la reactivación económica después de la pandemia del COVID. Estos sectores son transporte, seguridad, educación, salud, energía eléctrica, minería, petróleo, agua, agricultura, ciudades inteligentes. Asimismo, con la industria manufacturera y sus cinco sectores, como son moda y textil, alimentos y bebidas, automotriz, logística y el sector metalmecánico. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar de esta reunión, con la convicción de que será una jornada provechosa y el inicio de un periodo de trabajo fuerte de conciliación de nuestros intereses nacionales, donde queremos recopilar las necesidades y propuestas en materia de espectro y en servicios de radiocomunicaciones por parte de todos los sectores productivos. En esta primera reunión de trabajo de este año 2022, los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones se establecerá el plan de trabajo y las metas para cada uno de los grupos. Será una jornada muy provechosa. Bienvenidos todos. Muchas gracias, director. Agradecemos sus palabras. En este momento tenemos 85 personas conectadas al evento. Ahora invitamos al ingeniero Mario Maniewicz, director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, durante la conferencia de plenipotenciarios de la UIT 2018, realizada en Dubái. Asumió su cargo el 1 de enero de 2019. Mario Maniewicz es ingeniero electrónico especializado en telecomunicaciones. Trabaja en la UIT desde hace más de 30 años, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas de radiocomunicaciones y de desarrollo, así como en las oficinas regionales de la UIT. Como director, el ingeniero Maniewicz es responsable de la gestión de la oficina de radiocomunicaciones, la cual organiza y coordina la labor del sector de radiocomunicaciones, que tiene como objetivo velar por una utilización racional, equitativa, eficiente y económica del espectro de radiofrecuencias y de la órbita de satelitales. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Quisiera agradecer a la ANE y en particular a Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, por invitarme a esta apertura, a esta instalación de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones en Colombia. También reconocer la presencia del señor Oscar León, el secretario ejecutivo de la CITEL. Y desearles a todos los participantes y unos muy buenos días. Es un placer para mí dirigirme a ustedes hoy. Y como varios de ustedes saben, Colombia es un país un poco especial para mí, ya que fue el primero con el cual trabajé cuando comencé mi carrera en la UIT hace ya 33 largos años. Tengo muy buenos recuerdos y muchos amigos colombianos que duran desde aquella época. Estimados todos, el aumento de la demanda de servicios de radiocomunicaciones y su enorme potencial para transformar digitalmente a las sociedades, las industrias y la economía, ha hecho de la gestión del espectro un tema cada vez más relevante. Colombia es uno de los países afortunados en contar con una agencia nacional especializada en el espectro. Este es un modelo que ha demostrado ser muy exitoso. A nivel nacional, esto ha permitido efectuar una gestión eficiente y económica de este escaso recurso natural. A nivel regional e internacional, ha permitido una participación efectiva y un liderazgo más amplio de los representantes del país en las reuniones internacionales sobre esta materia. Recientemente, Colombia desarrolló la política de espectro 2020-2024 para guiar el trabajo del regulador en la gestión de los recursos de espectro. Esta política se basó en los principios de maximizar el bienestar social, simplificar las normas y aumentar la eficiencia, la transparencia y la flexibilidad en el uso de los recursos de espectro. Mis felicitaciones, entonces, por estos esfuerzos por proporcionar servicios más ágiles y oportunos a quienes buscan implementar redes de telecomunicaciones en el país. En cuanto al plan maestro de gestión del espectro, me alegra mucho la marcha de este plan en el país guiado por la ANE. He abogado durante mucho tiempo por la adopción de planes de espectro a largo plazo. Esto proporciona transparencia, claridad y estabilidad, las cuales son de capital importancia para atraer a las inversiones que requiere el sector. Estimados participantes, al instalar los grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones, reconozco la valiosa contribución de Colombia en apoyo a la labor del sector de radiocomunicaciones de la UIT. Su activa participación en la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones realizada en el 2019 y su actual participación en los preparativos para la Conferencia Mundial de Radio del 2023, que será precedida de la Asamblea de Radio también en el 2023. Observo que seis de los nueve grupos técnicos debatirán tanto los intereses nacionales como los puntos del orden del día de la CMR 23. Considerarán cuestiones relativas a radiocomunicaciones móviles, fijas, de radiodifusión, aeronáuticas, marítimas, satelitales y científicas, así como las relativas a la protección pública y asistencia en catástrofes. Mientras tanto, los otros tres grupos técnicos enfocarán temas igualmente importantes que son debatidos en las comisiones de estudio del sector de radiocomunicaciones de la UIT, a saber, la gestión y el monitoreo del espectro, así como el medio ambiente y la economía circular. Queridos amigos, es ahora el momento oportuno para que las partes interesadas nacionales se reúnan y definan las preguntas que deben ser respondidas, reúnan la información necesaria, realicen los estudios técnicos, discutan las necesidades a nivel país y, finalmente, definan las prioridades y las posiciones nacionales que tendrá Colombia. Estas propuestas nacionales de Colombia se expandirán para incorporar las de otras administraciones de la región de las Américas, en lo que eventualmente se convertirá en propuestas interamericanas que serán presentadas a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Pero aún no hemos llegado a este punto. Estamos a un año de la reunión preparatoria de la conferencia y las comisiones de estudio del sector de radiocomunicaciones de la UIT están llevando a cabo estudios de intercambio y compatibilidad y redactando el texto de la reunión preparatoria de la conferencia. Los invito a continuar presentando los estudios que hagan ustedes a las comisiones de estudio del sector de radiocomunicaciones, participando en nuestras reuniones y asegurándose de que las necesidades de Colombia sean tenidas en cuenta en todo el proceso de elaboración de normas y reglamentos internacionales. Estimados colegas, habrá tiempo para construir un consenso internacional. Habrá tiempo también para llegar a acuerdos regionales, pero este es el momento y el lugar adecuados para la construcción de posiciones nacionales. Les deseo la mejor de las suertes en este ejercicio y como director de la oficina de radiocomunicaciones de la UIT, les reitero mi total disposición a apoyar su labor allanando el camino hacia la CMR 23. Les agradezco mucho por su atención. Gracias por su intervención. Buenos días, no estaba escuchando la presentadora, no sé si ya es el momento. No te estaba escuchando, estaba apagado. Hola, ¿y me escuchan? Bueno, gracias por su intervención, ingeniero Maniewicz. En este momento contamos con 106 asistentes al primer encuentro del año con los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Oscar León, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Comunicaciones y TEL. Bienvenido. Muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación de la Agencia Nacional de Espectro. Un saludo a Miguel Felipe Anzola, director general de la Agencia Nacional de Espectro y Mario Maniewicz, director de la oficina de radio de la UIT. Amigos, es un gusto acompañarles y, bueno, siendo colombiano y habiendo sido presidente de la ANE, director general de la ANE de cinco años, pues sabrán que tengo también todo el interés y siempre la disposición para apoyarles en lo que requieran para que esto se desarrolle. Y hablamos justo antes del inicio que estaremos disponibles como CITEL, como Comisión Interamericana de Telecomunicaciones para el apoyo que requieran justamente en el trabajo de estos grupos técnicos de trabajo para radiocomunicaciones. Yo tengo una presentación. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme lo hago y me confirman si la están viendo, por favor. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, Oscar. Muchas gracias. Bueno, como están participando algunas personas que pueden no tener conocimiento completo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, yo creo que es importante hablar un poco al respecto. El primer aspecto es que la CITEL es una entidad técnica especializada que hace parte de la Organización de Estados Americanos. A nivel internacional, el mundo está dividido en el caso de los trabajos que se hacen frente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La única organización, entidad que está reconocida para que se presenten y se defiendan las posiciones de las Américas, la Región 2, es la CITEL. Y justamente nosotros, a través de ese trabajo que es conjunto entre los miembros asociados de la OEA, los 34 países, y alrededor de 100, 102 miembros asociados que tenemos, la industria, junto con observadores y otros grupos subregionales, se hacen las discusiones, se llegan a los acuerdos interamericanos y con base en esto ya vamos ante la OEA y se defiende la posición que tenemos en las Américas. Es como lo general que hacemos, hay otra serie de componentes que tenemos allí. Lo voy a mirar un poco más adelante para que pronto se entienda. Qué relevante de acá, que ustedes de pronto conocen algunas otras comisiones interamericanas como la CIDH para temas de derechos humanos o la Corte Interamericana de Defensa. Son órganos, son precisamente entidades que tienen alguna labor a nivel de las Américas y que hacemos parte de la OEA. Y para los temas de tecnología de información y comunicaciones está la CITEL. En particular, como estamos estructurados para entender un poco el trabajo, es que hay una asamblea que es donde toma las decisiones para definir el rumbo de los siguientes cuatro años de trabajo. Nuestra asamblea fue hace un mes y medio aproximadamente. Y en esta reunión de la asamblea se definieron los nuevos presidentes a los siguientes cuatro años. La presidencia del COCITEL, el grupo que es como la Junta Directiva, está en este momento en cabeza de Colombia. La vicepresidencia es Costa Rica y eso significa que Costa Rica hacia el futuro va a ser el presidente en los siguientes cuatro años, es decir, a partir del 2026. Está la Secretaría Ejecutiva, que somos nosotros, que hacemos la Secretaría Técnica, desarrollo de los proyectos, temas ya administrativos, funcionamiento y asegurar que se puedan hacer las diferentes reuniones de los comités y que se tengan los documentos para poderlos justamente presentar ante la UIT o de más instancias según las discusiones en las que nos encontremos. Hay principalmente dos comités constructivos permanentes, de ahí viene el nombre de CCP, Comité Constructivo Permanente. El uno es para todo lo que tiene que ver con tecnología de información y comunicaciones que no sea espectro, es decir, política, regulación, implementación o impulsar nuevos desarrollos tecnológicos, estandarización. Y es allí en ese comité donde se revisan los temas de la Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones, la CMDT o la Justicia de Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones que tendremos también este año. Y hay un trabajo que es la Plenipotenciarios, que es donde se eligen justamente los directivos de la UIT en la que se hace en conjunto entre CONCITEL y CCP1, que nos da espacio para revisar estos temas. Y en particular para los temas de espectro está el CCP2, que es todos los temas de espectro eléctrico y órbitas satelitales. La presidencia para el CCP1 está a cargo de Paraguay y la de México y México está para el CCP2. Esa presidencia inició hace dos semanas, justamente como les decía, en la reunión de la Asamblea e irán hasta febrero-marzo del 2026. No voy a entrar a detalles de lo que hace el CONCITEL. Aquí hay un ejemplo en el que se habla justamente de algunos de los países. Y aquí sí quiero detenerme un momento, aunque no es completamente para temas de espectro, pero tiene relación con temas que considero importantes deben analizar dentro de estos grupos de trabajo que está impulsando tanto la ANE como el MINTIC en Colombia. Y es porque precisamente la semana pasada, en la reunión que tuve con la Comunidad Andina de Naciones, un seminario satelital que se realizó, allí se presentó un tema que hace parte justamente del CCP1. Eso es lo relacionado con los temas medioambientales. Ustedes se dan cuenta allí, de pronto, como el texto está un poco pequeño, no alcanzan a verlo, pero ustedes me creen el contenido que tiene cada uno de estos. Y dentro del grupo de trabajo de Despliegue, Tecnología y Servicios, hay una relatoría que tiene que ver con la prevención, respuesta y mitigación de catástrofes, TIC, cambio climático, protección al medioambiente y economía circular. En esta relatoría están empezando, se van a trabajar los temas relacionados con basura espacial. Es un tema relevante. No voy a hablar acá del tema. Esa fue la presentación de 20, 25 minutos la semana anterior. Luego, tomo algo de tiempo para esto. Podríamos, de pronto, y como les digo, acompañarlos para posibles revisiones más hacia futuro en sus grupos de trabajo. Pero es uno de los elementos que se deben incluir y que hace parte del trabajo del CCP1. Ya en el CCP2, en el Comité Constructivo Permanente 2 de Radio Comunicaciones, es donde hay un poco más de relación directa con lo que hace la ANE y MINTIC. Sin desconocer o recordando que también hay temas de basura espacial, basura generada por satélites y otros factores que están en el CCP1. Dentro de esto está la definición de actividades, procedimientos y otra serie de cosas que voy a explicar más adelante para el grupo de trabajo de las conferencias mundiales, es decir, de la conferencia mundial de radio. Hay otro grupo de trabajo, este es importante, donde se definen y de la manera que nos acercamos más a la conferencia mundial del 2023, aumenta el trabajo de este grupo de trabajo. Y los otros grupos de trabajo tienen trabajo o tienen gestión, iniciativas, resoluciones, decisiones, recomendaciones en periodos que están un poco más alejados de cuando es la conferencia mundial del radio. ¿Qué significa esto? Se hace en la conferencia mundial del radio, llevamos las posiciones como América, las que acordamos como Américas, se defienden, se llega a un acuerdo internacional que luego queda plasmado para que sea adoptado, sea de alguna manera implementada en los países. Y ya la labor de los otros grupos de trabajo es lo que se ha definido previamente a nivel de UIT o sea definido al interior de las Américas como CITEL, trabaja para que se implemente, para que se define ya el detalle de cómo se implementa el interior de las Américas. Eso es lo que se hace en los otros grupos de trabajo, servicios terrestres, gestión de espectro, sistemas digitales y servicios científicos, el grupo de trabajo de radiodifusión. Y hay otros grupos de trabajo, hay uno que tiene que ver con iniciativas estratégicas de la OEA y otro que es un poco más administrativo de actualización y tener al día las resoluciones, decisiones y recomendaciones. No hay otro detalle de estos, pero es para que vean que no es solamente la conferencia mundial del radio, hay muchos otros componentes de trabajo que están dentro del CCP2 y en la que los grupos al interior de esta iniciativa de la ANIM-INTIC deben trabajar para asegurar que se tengan las posiciones, no solamente del país, sino que se asegure que se van a poder revisar al interior de la CITEL. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Ustedes están en este cuadro cajón donde dice preparación nacional y es donde cada uno de los 34 países se deben definir, acordar, tener posiciones concretas en cada uno de los temas o proponer llevar temas al CCP2, o sea, a las discusiones de los grupos de trabajo. Algunas veces me preguntan ¿por qué razón la CITEL no está revisando un tema en particular? La respuesta es pues porque ustedes no lo han presentado. Cuando me refiero a ustedes es cualquiera de los que están justamente participando o bien como industria o bien el mismo gobierno y es porque se tiene y es parte de los derechos que tienen los países y los miembros asociados de llevar cualquier tema que sea a su interés para poderlo discutir y llegar a acuerdos al interior de la CITEL. Una vez se tiene esto, se hacen las reuniones regionales de las Américas. Hay algunos grupos subregionales, por ejemplo, Colombia en la CAN, la Comunidad de Naciones o en Centroamérica está, pues, Comptelca. En el Caribe está la CITEL, Caribbean Telecommunication Union. Entonces, digamos, hay unos subregionales, hacen las discusiones necesarias y a partir de esa preparación se toman ya los acuerdos interamericanos a nivel de la CITEL. Allí se hacen las diferentes grupos de trabajo preparatorios. Aquí se define la CMR. Ahora hablamos un poco de los países o quienes están encargados de esto. Hay unos subgrupos y hay más que veo más adelante, solamente para que entiendan la generalidad. Una vez se tiene esto, se debe llevar a las reuniones preparatorias de conferencias, lo que llamamos las RPCs. Y aquí hay alguna información respecto al trabajo que se realiza. Hay básicamente dos reuniones. La primera ya es el día inmediato a la confesión de la Conferencia Mundial de Radio. Allí es donde ya, con base en los resultados de la Conferencia Mundial que se está terminando, para definir las agendas, los grupos informales, la orden del día, la Conferencia Mundial de Radio. Y por eso es tan importante el trabajo que se hace en el punto de Agenda 10. Ahorita vamos a ver esto. Y es que en cada Conferencia Mundial hay un punto de Agenda 10 que va a definir justamente lo que se va a hacer para la siguiente Conferencia Mundial. Y es con base en esto que ya se empieza a armar y el mismo día, apenas se termina la Conferencia Mundial de Radio, se definen la orden del día para la siguiente Conferencia Mundial de Radio. La segunda es ocho meses antes de la Conferencia Mundial de Radio. Allí se definen la presidencia, vicepresidencias y estructura de la Conferencia Mundial. El siguiente aspecto importante es lo que llamamos la Asamblea de Radio y Comunicaciones, también para el 2023, es donde se define esa estructura, programa, los diferentes estudios y los temas futuros para la otra Conferencia Mundial de Radio, una que se haría en principio cuatro años después para el 2027. Y finalmente ya la Conferencia Mundial de Radio, que está organizada, está dividida en siete comités. Hay cuatro administrativos, tres que son sustantivos, y es donde se aprueban los diferentes temas, iniciativas y demás que hagan parte de los grupos de trabajo, los comités y demás, que al final quedan plasmados en las actas finales. Para entender cómo se hace la preparación a nivel regional, tenemos un proceso, unos pasos que se deben seguir. Y es que cada país debe presentar lo que se llama un punto de vista preliminar. Y no solamente estudiar lo que se está llevando, ustedes también como Colombia pueden llevar puntos de vista preliminares. Y es una declaración de un Estado miembro, no pueden hacerlo los miembros asociados. Si un miembro asociado quiere hacerlo, tienen que hacerlo a través de Colombia, a través de la ANE, en TIC, y ponerse de acuerdo y llevar justamente esa vista preliminar. Esta vista preliminar, en la medida que ya pasa a ser una declaración informal y ya está como una propuesta formal de un Estado miembro, en ese momento se convierte ya en la propuesta preliminar. Y la propuesta preliminar va a cambiar de Estado en la medida que tenga más apoyo de otros países. Cuando cuente, por lo menos con el apoyo de otro Estado miembro, ya se convierte en una draft interamericana propuesta, DIAP, es como se conoce. Ahí ustedes lo ven marcado. Y posiblemente para que se tenga o pase el Estado siguiente, que es con el cual ya formalmente se entiende que está adoptado para los 34 países de las Américas, es porque ya se convierte en una propuesta interamericana, una IAP. Y es porque precisamente se cuenta al menos con el apoyo de seis países miembros, es decir, el país que la origina más los otros cinco países que le están apoyando. Eso es importante, y aquí aparece una nota justo al final, y es que no haya posición de al menos, de más del 50% de los apoyos recibidos. Es decir, si hay otra propuesta que es completamente contraria, donde el 50%, o sea, tres países dicen algo completamente contrario, pues en ese caso no podría seguir adelante esta IAP. No voy a hablar acá detalles de la Conferencia Mundial de Radio, es más para indicar que aquí al lado izquierdo, ustedes ven, están los otros grupos regionales, así como está la OEA, CITER, está entonces el grupo de Asia-Pacífico, está el europeo, el africano, el de Rusia, el árabe, y cada uno de ellos lleva sus posiciones y se defienden, y de alguna manera se asegura que dentro de la CMR se tomen las discusiones, y aquí está como el ciclo que se tiene en cuenta para que finalmente quede plasmado dentro de los informes y actas finales. Ya para entender un poco la estructura como estamos trabajando a nivel de la CITER, en preparación a la Conferencia Mundial de Radio, nosotros tenemos cinco subgrupos de trabajo, cada uno está con simplemente un número, en el que se agrupa los diferentes temas, un ejemplo es el grupo de trabajo, subgrupo de trabajo uno, los temas de móviles, fijo y radio difusión, y allí se agrupan los diferentes puntos de agenda de la Conferencia Mundial. Hay unas coordinadores y vicecoordinadores, ahí están los nombres de las personas, ustedes ven en color rojo a dos personas en el subgrupo 3, Ángeles Ayala, ella antes hacía parte del gobierno de México, ahora es la subsecretaria de CONTELCA, luego el CCP2 debe definir qué va a pasar con esta posición. Habitualmente lo que pasa es que el que sea como vicecoordinador toma la posición, así sea temporal, mientras que ya se define alguien que se prepare, que conozca ya completamente los temas y vuelva a tomar la posición, o define el mismo CCP2 que debe ocurrir. Lo mismo está en el caso del grupo de trabajo 5, que justamente están los temas de la agenda prevista para la siguiente Conferencia Mundial del 2027. Allí pasa lo mismo, cuando Carol Sosa, que antes estaba en la ANE, se retira, el CCP2 debe definir qué va a pasar con esa posición, si bien o el señor Kenji Kuramoshi toma temporalmente la posición, mientras que Colombia tiene una persona ya definida formalmente y que sea quien pueda continuar, no para una soñón, esa persona debe estar, aquí no trata solo del país, aquí es la persona en particular. En este caso, Carol lleva como tres años preparándose y haciendo los trabajos. Esa persona debe finalizar los trabajos para la Conferencia Mundial del Radio en 2026 y debe quedar preparada justamente para que pueda dar el paso al que va a ser vicecoordinador. En este caso, esa persona que está prevista que sea quien dirija la Conferencia de Radio del 2027. Esas decisiones se toman en la semana del 25-29 de abril, que tenemos la 39 reunión del CCP2 en México. La siguiente reunión de este año va a ser en la 40 reunión del CCP2 en Trinidad de Tobago, o sea, desde el 31 de octubre al 4 de noviembre. Y el próximo año tendremos dos reuniones. No están definidas, pero muy seguras, la ubicación, pero muy seguramente la última, antes de la Conferencia Mundial del Radio se hace habitualmente en Canadá y la primera en el país que tiene la presidencia, es decir, en México. Sé que es mucha información, pero bueno, trate de pensar en las preguntas habituales que me hacen cuando se habla de los temas de espectro a nivel de las Américas y espero que sea claro. De todas maneras, en la página web de la CITEL, ustedes ven una, hay una presentación, son veintitantas filminas y allí ya aparecen el listado de los puntos de vista preliminares y demás discusiones que tenemos para la Conferencia Mundial del Radio. Muchas gracias y los invito a que trabajen arduamente en la definición de estos temas para esos grupos de trabajo y que precisamente permita que podamos ya hacia futuro mirar detalles adicionales y estaremos, como hemos indicado, acompañándolos y buscando la manera que puedan participar activamente cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora León. En este momento contamos con 146 asistentes al evento. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esta transmisión. Este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta, las conclusiones y la invitación a las próximas reuniones. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram nos encontramos como arrobaanerayalpizocolombia, en Facebook como arrobaane.colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Ahora le doy la palabra al ingeniero Ricardo Martínez, asesor de la Dirección General de la ANI. Está a cargo de los asuntos relacionados con la gestión internacional y es quien nos hará la presentación general de las temáticas a tratar, los objetivos del grupo técnico y la metodología de trabajo, así como los avances en el trabajo realizado en el país. Invitamos también a todos nuestros participantes a que realicen sus intervenciones en el espacio que daremos al final de la agenda de la reunión, en donde se dará la palabra de forma organizada, levantando la mano en la opción que ofrece la herramienta Teams. Adelante, ingeniero Ricardo. Muchas gracias y buenos días. Permítanme, les voy a compartir la pantalla con la presentación para que podamos así poder trabajar en el tema. En este espacio yo les quiero hablar un poco de lo que es la gestión internacional de la ANI. Entonces, lo primero que quiero mencionarles es la razón por la cual hacemos gestión internacional. Hay que reconocer, en primer lugar, que el espectro no tiene fronteras. El espectro no es posible que se detenga en X o Y punto. Por eso, cuando se despliegan sistemas de comunicaciones, hay que considerar que estos pueden llegar a los países vecinos y dependiendo del sistema de comunicaciones, pueden tener un alcance nacional, regional o mundial. Para poder facilitar el despliegue de los sistemas y poder aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen las telecomunicaciones, en particular las radiocomunicaciones, entonces tenemos que coordinar el uso con todos los países, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Por esto, lo que se busca es facilitar el funcionamiento efectivo y eficaz de todos los servicios de radiocomunicaciones. Y también, dado que el espectro es un recurso natural que tiene carácter escaso, la idea es que a nivel mundial se reconoce este hecho a través de que se facilita el acceso equitativo, buscando la utilización racional de los recursos naturales. Por eso, una de las cosas que tienen todos los países es una posición orbital para poder desplegar y hacer uso de sistemas de comunicaciones satelitales. En esta línea, hay que resaltar que podemos hablar de tres niveles de la gestión del espectro. La gestión nacional, donde cada país es soberano de hacer uso del espectro y los sistemas de comunicación de la forma que él considere conveniente. La segunda es el nivel regional, donde se acuerdan con los vecinos los mejores usos para el espectro. Y la tercera es a nivel mundial. A nivel mundial son los espacios que se abren desde la Unión Internacional de Comunicaciones para poder acordar esos usos de espectro. Como lo mencionaba el señor secretario de la CITEL, hay varias organizaciones regionales porque el objetivo es, reconociendo la naturaleza del espectro como recurso estratégico, que las diferentes regiones puedan coordinar y aprovecharla de la mejor forma posible. Entonces, podemos mencionar de la misma forma que lo hizo a la CEPT, que es la región que cubre, que es la organización que contiene a los países de Europa y de África. Tenemos también a CITEL, que es la que nosotros pertenecemos, que está ubicado donde los países de América están incluidos. Tenemos la Unión Africana de Telecomunicaciones, también el grupo de administración respecto a árabes y la comunidad regional de comunicaciones. Todas esas juegan un rol fundamental porque no solo se trata de defender los intereses y los usos que hacen los países a nivel nacional, sino también a nivel regional en escenarios globales. Con todo esto en mente, desde la gestión internacional de la ANE, nosotros tenemos como objetivos estas actividades que estamos haciendo aquí al interior. Entonces, nosotros buscamos proponer las articulaciones necesarias entre la ANE y con otras entidades internacionales. Por ejemplo, nosotros que somos el asesor técnico del Ministerio de TIC, para poder definir esas posturas y preparar las conferencias minerales de radio, nos ponemos en contacto con las entidades como CITEL o otros reguladores, para poder definir así cuál es el mejor uso, tanto presente como futuro en el espectro. También nosotros proponemos las estrategias de participación internacional, con el fin de poder hacer que la participación de Colombia en esos espacios sea lo más efectiva y se puedan defender los intereses de Colombia. También nosotros lideramos el seguimiento de las entidades internacionales y coordinamos la participación activa de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones. ¿Por qué? Porque la idea es que dentro de este trabajo que hacemos desde gestión internacional, podamos traer los insumos necesarios para que el país pueda hacer un análisis y una planeación prospectiva, viendo todo lo que está sucediendo en el mundo y procurando que las mejores condiciones para el uso del espectro estén dadas. Por ejemplo, la entrada de 5G con las bandas que se identifican, tanto desde el proceso que se plantean, revisar cuáles implicaciones podría tener, cómo en el momento que se adoptan, cuáles son las condiciones a nivel internacional para su despliegue. Y finalmente, asesoramos y acompañamos al director general en reuniones y en negociaciones cuando sea requerido. Todo ello teniendo en mente que nosotros somos los asesores técnicos del Ministerio de Técnica. ¿Qué logros hemos tenido? Nosotros somos una entidad que ya, que somos relativamente joven, pero pues que ya cumplimos este año 12 años y durante estos 12 años hemos tenido la suerte de poder participar y apoyar al Ministerio de Técnica, y apoyar al Ministerio de Técnica en beneficio de los intereses de Colombia, de representar y construir las posturas, tanto para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se llevó a cabo en 2012 en Ginebra, como la que se llevó a cabo en 2015 en Ginebra, como la que se llevó a cabo hace tres años ya, el tiempo pasa volando, en Channel Change en Egipto. Y en ellas, en un trabajo totalmente coordinado con el Ministerio y liderado por el Ministerio, nosotros defendimos las posturas y prestamos todo el soporte técnico para asegurar que los intereses del país serían reflejados en los resultados de esta conferencia. También, a nivel regional, para esta preparación, como lo indicó el señor secretario, nosotros tomamos muy juiciosamente la revisión y análisis de los diferentes puntos de agenda y de las propuestas que se están generando en el seno de las Américas, determinando y comparando tanto con el uso actual del espectro, los impactos que puede tener estos cambios de atribución para el uso del espectro en Colombia, como lo que tenemos proyectado que sea el uso del espectro futuro, cuáles posturas eran más convenientes. Y fuimos uno de los países que llegó con una preparación previa y expresa más completa para esta conferencia. Producto de esta conferencia, logramos espectro adicional para el despliegue de 5G, como es el caso de la banda 26 gigas. También hablamos de comunicaciones marítimas y aeronáuticas, donde se desplegan los sistemas de corretura mundial. Tratamos los sistemas de satélites no gestacionarios. Hablamos de alternativas de conectividad que se ofrece para zonas donde es muy difícil llegar, como son las plataformas de gran altitud. Analizamos el tema del sistema de transporte inteligente de las estaciones terrenales en movimiento, del espectro para uso libre. Y también estuvimos a cargo desde la región de participar en estas negociaciones sobre las agendas para conferencias futuras. Desde el punto de vista de las contribuciones que nosotros hacemos cuando participamos en estos escenarios internacionales, quiero resaltar las que hacemos en tres sectores. Dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones participamos tanto en la parte que tiene que ver con estandarización, el ULTT, como en la que tiene que ver con radiocomunicaciones. En la primera, nosotros hemos aportado al conocimiento mundial sobre nuestros sistemas de monitoreo que son reconocidos relativamente porque hacemos un gran esfuerzo y estamos procurando siempre hacer esta tarea lo mejor posible y también con nuestra experiencia de 5G y campos electromagnéticos, sobre todo todas las implicaciones que tienen con respecto al desarrollo de infraestructura y a la preocupación que hay en el público general sobre este tema. Dentro del I2R hemos compartido nuestras experiencias sobre la gestión del espectro y el acceso a dinámicos porque somos uno de los países vineros del aprovechamiento de los espacios en blanco. También hemos compartido nuestras experiencias con campos electromagnéticos y los resultados producidos dentro de nuestra agenda académica sobre todo en los estudios de convivencias para las bandas que se están seleccionando para IMT cuáles deben ser las condiciones y cómo se desarrolla la convivencia con los otros servicios tanto en la misma banda como en bandas adyacentes. Dentro de la CITEL hemos tenido también una participación muy activa como lo mencionaré en la siguiente diapositiva pero en este punto quiero resaltar que nosotros hemos trabajado muy activamente en las iniciativas de gestión del espectro y tuvimos la oportunidad de tener la relatoría para que desde el seno del CCP2 se hablara de iniciativas para la expansión de telecomunicaciones en áreas rurales y con poca atención. Esto con la conciencia que nosotros tenemos desde las Américas de buscar promover las formas y alternativas de disminuir la brecha digital y que las comunicaciones lleguen a todo lugar donde les sea posible. Otro de los logros que podemos mencionar en este momento es que en el seno de AITU presentamos el rol de presidentes del Grupo Regional Parlamentar Latina de la Comisión 5 de Estudio del UITT. En ella, ¿qué es lo que tratamos? Se trata de economía circular, cambio climático y campos electromagnéticos. Todos estos temas de mucha relevancia, sobre todo el último para nosotros desde el punto de vista de espectro. Nosotros también hemos venido trabajando con un espíritu muy fuerte colaborativo para estar comprometidos con los trabajos que se realizan en el seno del CCP2. Por ello, nosotros hemos asumido el rol de la presidencia del Grupo de Gestión de Espectro. De hecho, este Grupo de Gestión de Espectro estaba concebido primero como un subgrupo de trabajo y gracias a los trabajos que se han presentado ahí y al esfuerzo que se ha hecho, logró ascender a ser un grupo, un grupo establecido dentro del seno del CCP2. También nos ostentábamos, como lo mencionaba el señor secretario, en este momento la vicepresidencia del Grupo de Preparación de Conferencias. ¿Esto qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de, tomando el compromiso que hay con la región, ofrecer nuestra experiencia y el liderazgo que tenemos para representar ahorita de forma alterna a la preparación de la conferencia que viene en el 2023 y tomar el liderazgo para la que viene para el 2027 y no solo hablar de los intereses de Colombia, sino de los intereses de toda la región. Nosotros también estamos dentro de este esquema de preparación, no solo hablando de la vicepresidencia, sino tenemos unos errores específicos. Entonces, somos los presidentes del subgrupo de trabajo 5 que trata principalmente sobre agendas futuras y en concordancia con esto, ostentamos la relatoría del punto 10 que es el que define la agenda para conferencias futuras. ¿Qué es la relatoría? Quiere decir que nosotros somos los encargados de recopilar y representar a la región ante este tema específico. Finalmente, cabe mencionar que ostentamos también la vice relatoría en el punto 1.4 que tiene que ver con alternativas de conectividad que se ofrecen a través de estaciones de estaciones base a gran altitud, HIPS. Esto nos es muy importante porque refleja nuestros intereses y refleja nuestros intereses y refleja todo el compromiso que tenemos con la gestión del espectro tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También, parte del trabajo que hemos realizado ha sido estrechar la cooperación con los reguladores y en este momento podemos mencionar que tenemos una relación muy estrecha a través de los acuerdos de cooperación tanto con Brasil con la Asociación Nacional con ANATEL como con el Instituto Federal de Comunicaciones en Europa tenemos en Europa tenemos también una relación muy cercana con el regulador francés tenemos también establecido una relación con el regulador de Sudáfrica y a nivel de organización si bien no pertenecemos a Centroamérica tenemos una participación muy activa en Comité de CA. Finalmente otra de las tareas que hacemos desde gestión internacional es que buscamos como parte de esa bilancia tecnológica y traer lo que encontramos que debe ser analizado aquí para el país y así promover los mejores usos del espectro estamos buscando consolidar estamos buscando no ya hemos consolidado un espacio de discusión técnica sobre los temas más relevantes del espectro y por ello la Agencia Nacional del Espectro ha realizado ya 11 ediciones del Congreso Internacional del Espectro donde discutimos diferentes diferentes facetas y diferentes temas de interés para el espectro para mencionar este logro en cifras para la pasada reunión que se hizo de forma virtual por la situación que vive el mundo en este momento tuvimos 10 ponentes tuvimos en el día de la conferencia 10 ponentes nacionales 28 ponentes internacionales más de 1000 usuarios registrados más de 730 asistentes efectivos al Congreso que nos llevaron por medio de que cada una de las sesiones que se transmitía tiene una evidencia de alrededor de más de 280 personas finalmente y con todo esto en mente una de las expresiones que tenemos del trabajo en la gestión internacional pero que no se limita a la gestión internacional son los grupos técnicos de radiocomunicaciones GTTR estos grupos técnicos fueron establecidos para generar espacios de interacción y recopilar las necesidades del sector público e interesados en el espectro y servicios de radiocomunicaciones no se limita a la parte internacional es un canal de comunicación que tenemos parte de un trabajo bidireccional con todos los interesados por ello el objetivo es generar propuestas para la gestión del espectro en los diferentes servicios de radiocomunicaciones y como se ilustra en la gráfica y como lo mencionó el señor director al inicio de la reunión están involucradas tanto el sector en cabeza de nosotros y el MNTIC como a diferentes entidades del gobierno como pueden ser otros ministerios interesados en el espectro así como los sectores productivos las fuerzas militares la industria la academia y todos aquellos que quieran participar de este trabajo colaborativo y con esto les agradezco mucho este espacio para presentar este tema de gestión internacional y le doy la palabra a nuestro presentador muchas gracias gracias ingeniero Ricardo por su presentación en este momento tenemos 150 asistentes al evento recuerden que pueden hacer sus preguntas levantando la mano en la opción que ofrece Teams o escribiéndolas por el chat ahora hablaremos brevemente de dos temas de relevancia para cumplir con nuestro propósito superior el cual es gestionar el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos el plan maestro de gestión de espectro y el plan de acción de la entidad para este 2022 lo va a presentar el director Miguel Felipe Anzoya bueno María Fernanda nuevamente muchas gracias voy a compartir mi pantalla no sé si la están viendo ya sí señor perfecto bueno ese eslogan que tenemos ahí que es nuestro propósito principal muestra realmente en qué estamos enfocados en el país en la agencia nacional del espectro básicamente esto refleja lo que fue establecido por la ley de modernización del sector TIC la ley 1978 de 2019 y es realmente en el bienestar de la sociedad colombiana por eso ese ese eslogan que tenemos allí bien la pregunta es por qué requerimos de un plan maestro de gestión de espectro déjenme decirles déjenme recordar que la política de espectro que propusimos al ministerio y que fue expedida por la señora ministra y al final del año 2020 señala pues que debemos modernizar la gestión del espectro para beneficiar a los colombianos y concretamente en lo que tiene que ver con la digitalización de la economía nacional esto podemos traducirlo en otras palabras ¿qué queremos? queremos que Colombia sea un país más productivo un país que sea más moderno un país que se pueda desenvolver en el entorno internacional y es que en el entorno internacional los diferentes sectores productivos avanzan modernizan su infraestructura tecnológica su infraestructura productiva y hoy en día cada vez más se usan las radiocomunicaciones las comunicaciones inalámbricas y para ello es fundamental el espectro radioeléctrico porque es el elemento habilitante de las radiocomunicaciones por ello estamos convencidos de que si mejoramos la gestión del espectro podemos ayudar muchísimo al desarrollo de la economía del país pero esto ¿cómo se hace? este es un proceso que tiene que ser transparente es un proceso participativo un proceso en el que se involucran todos los sectores de la sociedad colombiana ¿cómo se materializa esa política de espectro? tenemos varias líneas de acción una de ellas es a través del plan maestro de gestión de espectro en el que ya entramos en el detalle del uso del espectro radioeléctrico para los diferentes servicios que requiere la sociedad colombiana otra línea de acción es modernizar nuestros procedimientos internos alineados con el ministerio por supuesto para poder tanto planear el espectro lo más rápidamente y con una visión de mediano o largo plazo pero sobre todo poder asignar el espectro muy rápidamente veamos un poquito antecedentes tradicionalmente la gestión de espectro pues estaba orientada a realizar las actividades por requerimiento de los interesados y se realizaba por periodos muy cortos básicamente estamos hablando de periodos de un año pero hoy en día buscamos que tengamos una visión de 5 años y deseable ir un poco más allá 10 años porque las tecnologías prácticamente se renuevan cada 10 años segundo la estrategia de planeación de espectro pues estaba orientada a aquellos servicios que tenían mayor demanda y particularmente eran los servicios móviles los servicios que requerían usos estatales y otros servicios hoy en día vinculamos nosotros los sectores productivos vinculamos a actores que tradicionalmente no estaban muy conectados con la gestión de espectro y estamos muy orientados a todos los sectores productivos del país por ello es que tenemos que seguir avanzando en esa planeación del espectro y para ello pues dada la necesidad de articularnos internacionalmente debemos incorporar las mejores prácticas internacionales una adecuada planeación de espectro nos permite identificar y definir con suficiente antelación cuáles son los usos inicialmente hablamos de servicios más que bandas si bien trabajamos mucho con bandas de frecuencias pero lo más importante son los servicios de radiocomunicaciones y esto pues con el fin de poder planear con suficiente antelación las acciones que debemos realizar en la práctica para poder contar con el espectro disponible en el momento que se necesita y esto como les dije orientado hacia la maximización del bienestar social la maximización del bienestar de todos los ciudadanos ahora ¿cómo elaboramos el plan maestro de gestión de espectro? primero que todo establecemos un objetivo que es planear con una visión prospectiva de largo plazo con un enfoque que tenga en cuenta los mercados los servicios y las aplicaciones soportados sobre el espectro eléctrico los insumos importantes acá aquí tenemos insumos tanto de nivel nacional como de nivel internacional y por otro lado pues tenemos que por supuesto revisar cuáles son esas tendencias y los desarrollos tecnológicos que se están dando a nivel mundial porque al fin y a cabo las radiocomunicaciones se implementan usando tecnologías que se desarrollan a nivel mundial por otro lado a nivel internacional pues realizamos el seguimiento a las decisiones adoptadas por otros reguladores en el mundo sobre todo los países más avanzados y esto en temas específicos concretamente así como las decisiones que se toman de carácter internacional que requieren la armonización como ya se habló de las instancias que se desarrollan tanto en la CITEL como en la UIT que es las instancias donde se realiza esa armonización internacional y por otro lado pues sumamente importante y como para poder preparar esas posturas que se requieren en los trabajos de armonización a nivel internacional y es el trabajo que se realiza en buena parte con los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones para poder llevar allí y poder establecer las posturas y determinar cuáles son aquellas decisiones que son más relevantes y más importantes para el beneficio del país pero por otro lado también poder identificar a nivel nacional cuáles son esas necesidades que requieren los diferentes grupos de interés y hablamos aquí en particular de los sectores productivos ahora bien en concreto a nivel internacional pues tomamos nosotros insumos que provienen de reguladores tomamos como referencia a los que ustedes ven allí que son de los países que más avance tienen en el mundo por otro lado en desarrollo tecnológicos fabricantes relevantes en el mundo que producen tecnologías para los diferentes servicios de radiocomunicaciones así mismo tomamos en cuenta los organismos de estandarización a nivel de radiocomunicaciones como es el grupo 3GPP como es como son las normas o el regulador ANSI a nivel americano y ETSI a nivel europeo de otro lado tomamos también en cuenta los gremios a nivel internacional como la GCMA la GCA TIAATIS y organismos internacionales como la UIT la CITEL la CEPT y la RCPG de diferentes regiones del mundo a nivel nacional recordemos que durante el año 2020 y también después durante el 2021 trabajamos con diferentes sectores productivos del país hicimos talleres de trabajo en la que participaron representantes de los gremios de los ministerios también que reúnen a estos sectores productivos operadores de telecomunicaciones integradores en fin una gran cantidad de actores relevantes con los cuales iniciamos ese trabajo de interacción con los sectores productivos orientados a poder cumplir estos objetivos que nos hemos trazado aquí esos 10 sectores son los sectores que más contribuyen al producto interno bruto del país a generar la mayor cantidad de empleo de oportunidades de empleo en el país pero que también han contribuido de manera significativa a la recuperación económica después de la pandemia del COVID ¿cómo realizamos este proceso? como les dije este es un proceso participativo la política de espectro se expidió formalmente en diciembre del año 2020 pero previamente tuvimos un trabajo de socialización a través de dos talleres uno con los sectores tradicionales de telecomunicaciones otro con sectores productivos y se dio la oportunidad para que a través de la publicación y con un espacio de tiempo suficientemente largo de más de un mes los interesados pudieran presentar sus observaciones sus propuestas sus posturas lo mismo hicimos nosotros con el plan maestro de gestión de espectro lo presentamos en el webinar que se realizó el 10 de noviembre del año 2021 se publicó desde el 6 de octubre hasta el 22 de noviembre tuvimos como retroalimentación participantes de 29 organizaciones del ámbito nacional e internacional con 119 aportes todas las observaciones fueron tenidas en cuenta fueron analizadas y estamos pendientes por publicar las respuestas a esos comentarios a esas observaciones a esas propuestas que se plantearon allí ven ustedes los logos pues de muchas de las entidades que aportaron en el desarrollo de ese plan maestro de gestión de espectro en la propuesta de ese plan maestro veamos en qué consiste ese plan el documento contiene seis secciones la primera de ellas como es natural es la presentación del marco legal y la política pública vigente allí vemos como nosotros nos enmarcamos para tener en cuenta los elementos esenciales propuestos por la política del gobierno nacional y específicamente la del sector TIC establecida por el ministerio TIC tenemos en cuenta por supuesto la política de espectro el plan 5G establecido por el ministerio TIC el plan marco de asignación de espectro 2020-2022 y el plan de transición a nuevas tecnologías establecidos también por el ministerio TIC en segundo lugar tenemos nosotros la sección 2 que corresponde a las tendencias internacionales en uso de espectro entonces allí pues presentamos la revisión que se hizo sobre estos temas en particular por parte de los reguladores por parte de fabricantes por parte de organismos de estornarización gremios operadores etcétera es ver ese entorno internacional cómo está actualmente frente a lo que queremos hacerlo a nivel de tendencias internacionales pues nosotros encontramos muchísimos muchísimos elementos entonces aquí vemos un cuadro sinóptico donde de manera muy resumida pues presentamos muchas de las perspectivas en los que se está moviendo el mundo actualmente en diferentes temas que requieren del uso del espectro en particular hablamos de la reorganización de la banda C que es la banda que se utiliza hoy a nivel satelital por ejemplo lo que está pasando en el mundo de acceso fijo inalámbrico lo que está pasando con las redes locales las redes de transporte con las estaciones las estaciones base que se ubican a nivel espacial y lo mismo también con las radiodifusiones 5G temas como el internet y las cosas fundamental en el mundo en general hoy en día tiene una gran cantidad de aplicaciones así mismo lo que tiene que ver con el uso del espectro que está pasando hay unas tendencias asociadas al uso compartido cada vez hay mayor uso compartido del espectro esquemas de asignación ágil de espectro esquemas de comercialización como mercados secundarios y también el espectro de uso libre hay una gran demanda en el uso de espectro particularmente hablamos de espectro que no que tradicionalmente no requiere licencia y que se utiliza por ejemplo en sistemas de transporte inteligente en sistemas de transmisión inalámbrica de potencia en sistemas móviles de próxima de proximidad cercana en sistemas PLC en cables radiantes en espacio en blanco de televisión en otras bandas de frecuencia por otro lado en el mundo satelital se está hablando muchísimo de las estaciones satelitales en movimiento de las sistemas satelitales no geoestacionario y la reglamentación de otros servicios por satélite otros temas asociados a radiodifusión hay una tendencia también a ampliar las bandas que se utilizan para los servicios de radiodifusión en FM amplísimo desarrollo también con varios estándares en el mundo al menos se conoce cuatro para la radio digital y también sobre la migración de emisoras AM a otras a otras bandas así mismo también revisamos el uso futuro que se pretende dar a bandas que ustedes ven listas allí 250 megahertz 800 1900 y el 3.8 4.8 y 10.5 gigahertz en fin hay un gran panorama a nivel internacional y esto está descrito en el documento del plan maestro de gestión de espectro de gran utilidad para poder identificar esas necesidades para el país sirve como referencia para que los diferentes actores tengan elementos de juicio para poder presentar las manifestaciones de interés sobre demanda de espectro y también para el trabajo a realizarse en estas sesiones de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones así que el plan maestro de gestión de espectro es un documento de estudio importante para poder participar en estas mesas de trabajo de grupos técnicos de radiocomunicaciones de otro lado en la sección 3 tenemos nosotros que hablamos sobre las necesidades en materia de espectro de los sectores económicos del país entonces básicamente hablamos de un proceso metodológico aplicado por la ANE para poder identificar cuáles son esas acciones que deberán ser ejecutadas para poder garantizar que el espectro esté disponible ¿qué significa esto? ¿cómo debemos entenderlo? básicamente el espectro regularmente está utilizado está ocupado pero si se identifica una necesidad de uso de espectro para ciertas bandas podríamos pensar que alguien podría haber algún problema porque ¿cómo es posible que necesitemos un espectro pero que a su vez esté ocupado y entonces ¿qué hacemos frente a eso? el punto importante aquí es que parte de la política de espectro es que el espectro se utilice en aquellos usos que mayor beneficio le presten al ciudadano y hay que entrar entonces a revisar qué estrategias se pueden utilizar o se pueden emplear para hacer ese uso de espectro estrategias como convivencia de servicios usando las mismas bandas de frecuencia etcétera entonces hay que identificar exactamente cuáles son esas acciones eventualmente podrían darse cambios de de bandas de frecuencia para ciertos servicios por ejemplo o sea si eso implica que hay que trasladar a los usuarios de una banda a otra banda eso hay que hacerlo con suficiente tiempo y hay que mirar la parte de costos porque esos traslados de bandas tienen costos en dinero y también en tiempo entonces este trabajo hay que hacerlo con suficiente antelación y ahí todos los interesados en esas bandas de frecuencias están invitados copialmente a participar en esos procesos en la sección cuatro realizamos el análisis de ocupación de bandas particularmente en las bandas de BHF UHF y SHF son las que se utilizan usualmente para enlaces de microondas por ejemplo en IMT muchísimos servicios en los servicios que prestan cobertura básicamente en BHF UHF pero también enlaces punto a punto que es lo de microondas en la sección cinco hablamos nosotros de la visión de la administración en la planeación futura del espectro entonces es la invitación también a ver a revisar realmente sobre esa esa gestión de espectro y en la sección seis hablamos también del trabajo previsto para el periodo el próximo periodo que es en el año del 2022 al año 2026 ahora bien necesidades que tenemos nosotros identificadas hay una serie de tareas que tenemos que realizar y aquí sencillamente presentamos una lista de las más relevantes sin que sea una lista exhaustiva pero son son trabajos muy 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 importantes que tenemos que hacer entonces hablamos de que nos enfocamos en poder trabajar en servicios diferentes a IMT y en bandas de frecuencia diferentes a IMT y que tienen que ver con acciones que hay que realizar en servicio fijo y móvil convencionales por otro lado hay una tarea que desde hace muchísimos años está pendiente por realizar en Colombia y es que las estaciones satelitales no las tenemos registradas es importante con el nuevo régimen satelital que vamos a ver un poco más adelante se va a hablar un poco de ello vamos a tener que registrar las estaciones satelitales y por otro lado como parte de ese trabajo vamos a tener que hacer las notificaciones de esas estaciones en frontera ante la OIT ese es un requisito que nos pone la OIT así como nosotros no quisiéramos tener interferencias provenientes de otros países pues tampoco debemos generar hacia otros países y para ello es importante contar con esas notificaciones de las estaciones por otro lado tenemos que modernizar la gestión del espectro que ha sido atribuido para servicios aeronáuticos y marítimos es un trabajo que tenemos que manejar muy de la mano con la aeronáutica civil y con la dirección nacional marítima ello nos exige manejar esa gestión modernizar tecnológicamente la forma como estamos registrando como estamos planeando y usando del espectro en ese frente ya estamos avanzando con estas dos entidades ahora bien en la medida que queremos poder maximizar el uso del espectro y que en el mundo se están viendo se están observando nuevos modelos de uso de espectro también estamos avanzando en establecer condiciones de uso de espectro atribuido a título secundario de otro lado fundamental la estimación del beneficio social que se genera por el uso de espectro la ley 1978 nos estableció que ese es el objetivo es el objetivo es maximizar el bienestar pero entonces la pregunta es bueno y esto como se mide tenemos que poderlo estimar y por otro lado pues la estimación de la demanda para los próximos años del espectro que se usa en diferentes servicios diferentes a IMT el plan de trabajo que tenemos para el año para el periodo 2022-2026 ustedes ven en este cuadro no voy a entrar por cuestiones de tiempo no voy a entrar a mirar los temas de detalle pero se identificaron con la información aportada que se ha recibido desde sectores productivos desde diferentes fuentes de información identificamos 24 temáticas para poder trabajar en el plan maestro de gestión los 5 años como se podrán imaginar no sería factible poder realizar esas temáticas en un año lo que hemos hecho es identificar y tener una distribución de temáticas a lo largo de este periodo y se ha hecho una propuesta para poder trabajar en los temas específicos como se ilustra en este cuadro pero la idea es que el plan maestro de gestión de espectro lo podamos ir actualizando año tras año es decir que si llegamos nosotros al año 2025 y nuestra estructura de trabajo la definimos en el año 2022 o en el 2021 pues en el 2025 ya podríamos estar muy 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 desactualizados la idea es poder atender las necesidades de espectro del país pero en plazos muy cortos por eso nos exige a nosotros ir actualizando ese plan maestro de gestión de espectro año tras año miremos específicamente el año 2022 entonces dentro de las cosas que queremos hacer la necesidad 7 que ustedes ven ahí en el lado izquierdo buscamos maximizar el uso de espectro en Colombia para facilitar el acceso al recurso por parte de nuevos actores aplicaciones servicios y mercados de telecomunicaciones así como promover la conectividad en zonas desatendidas del país ahí vemos nosotros que estamos involucrando sectores productivos nuevos actores claves en este proceso también por otro lado tenemos que trabajar en la determinación y fijación del valor económico del espectro de banda ancha esto pues de acuerdo con las tendencias de uso y con los mercados de telecomunicaciones vemos está muy pronto el vencimiento de los permisos de uso de espectro para IMT buena parte del espectro que ha sido asignado un porcentaje muy grande tienen un periodo de vencimiento o un término de vencimiento para el periodo de uso ya muy pronto entonces eso nos exige que tenemos que realizar esa valoración de espectro de otro lado en la medida que crece el uso de los servicios de comunicaciones aumenta los volúmenes de tráfico los volúmenes de información que hay que transportar y eso exige entonces tener las conexiones de larga distancia con mayores capacidades mayores capacidades por eso tenemos que identificar el espectro disponible para transporte de datos de alta capacidad lo que llamamos los enlaces de backhaul son los enlaces de larga distancia y allí vamos a tener que aumentar esas capacidades en el país y preparar ese espectro que requieren los operadores que prestan estos servicios así mismo en la necesidad 3 vemos allí identificar y hacer disponible el espectro de banda ancha para soportar la transformación digital de los sectores productivos eso es algo supremamente importante y que requiere acciones en el corto plazo de otro lado tenemos que identificar estas necesidades de espectro para tener el crecimiento futuro y la masificación de aplicaciones de internet de las cosas así muy brevemente es el trabajo que tenemos nosotros para este año pero por supuesto todo el mundo está invitado a presentar solicitudes requerimientos en fin de manera que nos permita hacer las actualizaciones del plan maestro de gestión de espectro cada año con ello puedo concluir que hice una breve presentación de ese plan la idea es que estos elementos sirvan para que sean tenidos en cuenta en los grupos en las mesas de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones cordialmente invitados a consultar el plan maestro a analizarlo a interiorizarlo y a realizar los aportes en este proceso participativo en el cual nos movemos nosotros en estos grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones muchas gracias agradecemos al director general de la agencia de la agencia de la agencia de la agencia por su intervención ahora le damos la bienvenida a Diana Morales su directora de gestión y planeación técnica del espectro de la agencia quien hablará de la actuación del régimen satelital en Colombia adelante ingeniero muy buenos días mafos muchísimas gracias voy a compartir mi presentación por favor me confirman si la están viendo ya ya muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra primera jornada de 2022 de los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones de la agencia nacional del espectro bueno la modernización del régimen satelital en Colombia expedida en el mes de febrero por el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones a través de la resolución 376 de 2022 es un trabajo que acompañó la agencia nacional del espectro durante los años 2020 y 2021 como asesor técnico del ministerio primero que todo vamos a hacer una rápida revisión de quienes son los actores de este nuevo régimen satelital primero tenemos los operadores satelitales que son aquellos que explotan el recurso de órbita de espectro en diferentes países estos operadores acuerdan con los proveedores de redes y servicios para acceder al segmento espacial en Colombia estos proveedores son nuestro siguiente actor del nuevo régimen los cuales están habilitados para proveer servicio satelital a través de operadores satelitales en el país y requieren permiso de uso de espectro para las estaciones terrenes finalmente estos proveedores son los que le dan acceso a las soluciones de conectividad bien sea a nivel de empresa a nivel de entidades de gobierno o a nivel de ciudadanía acá es muy importante resaltar que la función de proveedor de capacidad satelital esa figura que viene del régimen anterior ya no existe en este nuevo régimen satelital ahora vamos a pasar a mirar cuáles son como las generalidades de este permiso de uso de espectro primero el permiso de uso aplica para todos aquellos que requieran hacer uso del espectro asociado a los servicios por satélite por medio de estaciones terrenas que estén ubicadas en Colombia en los segmentos atribuidos a los servicios fijos por satélite muy por satélite y radiodifusión por satélite hace unos minutos el director en su presentación nos decía que en Colombia no tenemos la ubicación de estas estaciones terrenas por eso la importancia de este nuevo régimen porque el objetivo es poder tener la ubicación de todas estas estaciones terrenas adicionalmente los permisos se deberán solicitar para todas las estaciones terrenas de transmisión que hagan uso del enlace ascendente es decir aquel enlace que está entre la tierra y el espacio para el caso de las estaciones terrenas de solo recepción que son aquellas que hacen uso exclusivo del enlace descendente es decir espacio a tierra se requiere de permiso pero solo cuando los interesados lo requieran voluntariamente de lo contrario si el interesado no lo requiere no necesita tramitar ningún permiso adicionalmente también tenemos que para las estaciones de baja potencia que son aquellas que tienen un pire menor de 60 debatios se tramita un único permiso para todo el grupo de estaciones de forma general y para las estaciones formadas por arreglos de antenas en sistemas no geostacionarios se tramita también un único permiso para todo el arreglo de antenas frente a temas de contraprestaciones económicas que es lo que nos trae este nuevo régimen el pago de contraprestaciones se realizará ahora de forma anticipada por los PRCTs que son asignatarios de permisos por uso de espectro a través de estaciones de redas adicionalmente se ajustaron los parámetros con el objetivo de incentivar la masificación de la banda ancha satelital y favorecer también la conectividad rural con lo cual ahora no se cobra por el ancho de banda espectral como se cobraba anteriormente en el régimen de contraprestaciones esto como lo indicaba favorece aumentar esa ancha banda satelital también el nuevo régimen establece que para estaciones de baja potencia se aplica un único pago anual para todas las estaciones que estén bajo el permiso con estas nuevas condiciones que se busca se favorece el despliegue masivo de soluciones satelitales al usuario final se incentiva la inversión y la entrada de nuevas tecnologías al país y adicionalmente un tema que es muy importante Colombia se convierte en pionero en la región para facilitar el desarrollo de esas estaciones móviles terrenas mediante permisos grupales y pagos por todo el grupo pero como son estos permisos pues de estaciones terrenas entonces el régimen lo que establece son cinco tipos de estaciones terrenas el primer tipo está conformado por las estaciones terrenas con características técnicas particulares acá se encuentran los telepuertos o también conocidos como gateway que son aquellos que tienen una pire mayor de 60 de vatios el segundo tipo está conformado por las estaciones de baja potencia con características técnicas de operaciones similares acá que se encuentran los terminales de usuario fijo o móvil la es la albizal y las estaciones con pire menor de 60 de vatios el tercer tipo está conformado por la estación y es que están formadas por un arreglo estructurado de antenas que se enlazan a una constelación no geo acá que se encuentran estos telepuertos que están conformados por múltiples antenas y la única condición es que estas antenas se encuentren instaladas en un radio no mayor a 250 metros el cuarto tipo está conformada por estaciones de solo recepción donde como lo indiqué anteriormente solamente si los interesados quieren tramitar un permiso lo deberán tramitar y el quinto grupo es el grupo de estaciones terrenas en movimiento con características técnicas de operación similares bueno ¿cómo son las contraprestaciones? para cada uno de estos cinco grupos que acabamos de revisar se establecieron dos grupos de contraprestaciones el primer grupo de contraprestaciones aplica para las estaciones tipo 1 que como lo indicaba son aquellas que tienen características técnicas particulares para las estaciones tipo 3 que son las estaciones formadas por arreglos de antenas enlazadas a un satélite no geostacionario y para las estaciones de solo recepción que recordemos se aplica solo si el interesado quiere presentar la solicitud de permiso esta fórmula está conformada por tres parámetros el primero es un parámetro pues que identificamos como beta que depende de la banda de frecuencia esto es si el servicio se presta a través de la banda C a la banda KU o a la banda KA la resolución establece una tabla donde hay un valor específico dependiendo de cada una de estas bandas de frecuencia el parámetro mu que hace referencia a la PIR máxima registrada también en la resolución encontrarán unos valores en los cuales se identifica la PIR que va entre 0,4 a 2 dependiendo de esa potencia y un parámetro B que este varía conforme al IPC este parámetro P es una constante que para 2022 se establece en un valor de 922,510 pesos importante aquí resaltar que cuando hablamos de las estaciones no geo estos valores se pagan para el total de las antenas que conforman la estación terrenal no para cada una de las antenas frente a los otros dos tipos de estaciones terrenas también se estableció una única fórmula la cual aplica para estos grupos de estaciones de baja potencia y para los grupos de estaciones de estaciones móviles esta contraprestación corresponde al valor de una constante de 6,72 por la constante de P que recordemos que para el año 2022 corresponde a 922,510 pesos y también recordemos que esta constante P se actualiza anualmente con el valor del IPC de esta forma pues como vemos para cada uno de los tipos de estaciones les aplica una diferente fórmula de contraprestación bueno muy general y a forma de conclusión es importante resaltar que esta modernización del régimen satelital plantea un entorno normativo que lo que busca es facilitar la entrada de operadores satelitales al país y el desarrollo del sector satelital en Colombia y esto como lo logramos primero el nuevo régimen define un cambio en la reglamentación buscando la convergencia de los diferentes servicios y el desarrollo satelital en el país también establece mecanismos flexibles y ágiles para promover el despliegue de estaciones terrenas de uso masivo de baja potencia tales como las visar y terminales de usuario también promueve la explotación de sistemas de alta velocidad y ultra alta velocidad también las constelaciones no geo para conectividad de banda ancha satelital que como sabemos también son el tipo de conexiones que se requieren en las regiones apartadas del país y finalmente promueve el despliegue y masificación de servicios satelitales en todo el territorio colombiano frente a las contraprestaciones que busca el nuevo régimen incentivar la inversión promover la oferta de banda ancha satelital y favore esa renta instalación de telepuertos no geo con arreglo de antenas entonces con esto lo que está buscando el ministerio de TIC con el trabajo técnico que realizó la agencia nacional del espectro es poder incentivar este desarrollo del sector satelital en Colombia y llevar conectividad a las zonas más apartadas del país mil gracias maya fernanda gracias 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 dianita por su intervención ahora le damos la bienvenida a diana pinzón líder de gestión del conocimiento e innovación quien expondrá sobre el relacionamiento con sectores productivos adelante diana gracias gracias mary fernanda buenos días a todas las personas que nos acompañan en nuestra primera reunión de grupos técnicos de trabajo en radiocomunicaciones de este año voy a compartir mi pantalla perfecto bueno muy bien mi intervención les voy a compartir los elementos más importantes del proyecto de identificación de necesidades relacionadas con la gestión del espectro en los diferentes sectores productivos este proyecto lo desarrolló la agencia en dos fases en la primera en el año 2020 y la segunda en el 2021 y vamos a ver cómo fue estratégico fue importante haber desarrollado este proyecto en el marco de todo lo que nos han presentado el director y la subdirectora bien los objetivos del proyecto que nos trazamos fue el primer objetivo era fortalecer el relacionamiento de la agencia con los potenciales usuarios del espectro radioeléctrico especialmente con sectores productivos de la economía el director nos mencionaba que en esa apuesta que tenemos desde la política de espectro de modernizar la gestión del espectro teníamos que vincular nuevos actores teníamos que identificar necesidades de los diferentes sectores de la economía para apalancarlos en los procesos de transformación digital así que nuestro primer objetivo era fortalecer ese relacionamiento y tener esa cercanía con ellos conocerlos más identificarlos caracterizarlos el segundo objetivo de nuestro proyecto fue generar desde el estado colombiano esas cinéticas entre el sector TIC y los diferentes sectores productivos nosotros nos dimos cuenta que el sector TIC de alguna manera desconocía muchas necesidades en materia de conectividad y de uso de espectro de los sectores productivos y por tal razón la oferta podría verse limitada entonces por esa razón ese fue nuestro segundo objetivo el tercer objetivo puede generar insumos para llevar a cabo la planeación del espectro radioeléctrico entonces este proyecto se gestó pensando también en que se pudiera tener insumos con debidos soportes en la elaboración del plan maestro espectro que ya nos lo presentó nuestro director general esos fueron los objetivos del proyecto como lo hicimos teníamos 21 actividades económicas de acuerdo a la clasificación internacional del CIO que tiene el DANE pero pues no era posible trabajar con los 21 actividades con los 21 sectores teníamos que hacer algún proceso o utilizar alguna metodología para adelantar esa priorización de los sectores entonces definimos tres criterios para ello el primero era el criterio económico se definieron dos variables que era cuáles eran los sectores que le aportaban más el producto interno bruto del país y aquellos sectores que también generaban más empleo entonces esas fueron las dos variables que se ponderaron en la parte económica en la parte de criterios de política tuvimos en cuenta el plan nacional de desarrollo actual pacto por Colombia pacto por la quida desde ahí pues hay unas apuestas desde el gobierno nacional que por supuesto teníamos que tener las presentes también consideramos los sectores de infraestructura crítica estos ya están definidas también y pues a raíz de la de la pandemia teníamos algunas compas o políticas de economía o políticas económicas sociales para la reactivación económica entonces también tuvimos en cuenta esos elementos eso en los criterios de política ahí también pues dimos unos puntajes hicimos una ponderación el tercer criterio que se tuvo en cuenta fue el criterio técnico y allí lo que hicimos fue caracterizar cada sector de acuerdo a su cadena de valor digamos que identificar cada eslabón de la cadena de valor de cada sector y verificar cuáles eran esos potenciales usos del espectro en ese sector encontramos que hay unos sectores que tienen muchos más oportunidades de usar el espectro entonces pues allí les dábamos un valor de esta manera fue que llegamos todo esto lo hicimos pues con información de fuentes secundarias oficial que provee pues el DANA y las diferentes entidades del gobierno nacional con ello llegamos a la priorización que el director nos mostraba algunos de esos sectores en el proyecto de la primera fase que fue la del 2020 se priorizaron 10 sectores que fue el sector de transporte seguridad educación salud ciudades inteligentes aquí hago una aclaración ciudades inteligentes pues no es un sector pero si es una iniciativa que ha cobrado gran importancia en el gobierno digamos desde la política pública de gobierno energía eléctrica fue otro sector minería petróleo agua y agricultura esos fueron con los que trabajamos en el 2020 para el 2021 en el análisis de priorización que se hizo se encontró que era necesario abordar algunos subsectores del sector manufacturero estos subsectores fueron los que tuvieron mayor puntaja alimentos y bebidas textiles cuero calzado marroquinería autometriz siderúrgico y metal mecánico y logística entonces una vez ya los teníamos estos 15 lo que hicimos fue trabajar en unos talleres hicimos unos talleres por cada sector previo pues a eso se hizo una gran convocatoria se hizo un trabajo arduo de convocar entidades gremiales por cada sector por supuesto los ministerios que son las cabezas del sector los que formulan la política pública de cada sector también vinculamos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para que ellos pues de primera mano conocieran las necesidades y conocieran el estado de los procesos de transformación digital de cada sector también vinculamos proveedores de infraestructura integradores de soluciones de telecomunicaciones es decir que tuvimos diferentes actores del ecosistema de manera tal que tuviéramos una mirada completa de cómo estaba cada sector en temas de transformación digital por supuesto de potenciales usos del espectro después de esos 15 talleres entonces cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos entonces lo primero fue que en cada taller tuvimos la oportunidad de conocer los planes programas y proyectos relacionados con la incorporación de soluciones TIC en cada sector algunos nos presentaron sus modelos de madurez en el tema de transformación digital algunos digamos que tienen hojas de ruta ya trazadas entonces conocimos cómo iban en qué quizás en dónde habían encontrado dificultades etcétera el segundo resultado que tuvimos fue identificar que era lo que nos importaba muchísimo era identificar las barreras o facilidades que han encontrado para la incorporación de esas soluciones inalámbricas en sus procesos de transformación digital ¿por qué? porque ahí lo mencionaba el director nosotros necesitábamos saber cómo desde la agencia podíamos resolver esos asuntos que aún no permitían ese desarrollo tecnológico en el sector entonces allí encontramos barreras de tipo regulatorio barreras de tipo técnico con esto pues fue insumo fundamental para la elaboración del plan maestro de espectro que ya nos presentamos desde pues digamos que desde la planeación del espectro poder resolver esas situaciones otro de los resultados que tuvimos fue identificar necesidades en materia de conocimiento y de espectro ya sea para hacer uso de los servicios o soluciones ofrecidos por los PRST más que allí nos encontrábamos mucho con sobre todo en los sectores de infraestructura crítica requieren unas condiciones particulares en los servicios en los servicios en las soluciones inalámbricas que muchas veces pues lo que no las encontraban en la oferta que tienen los PRST por esa razón también tuvimos varias discusiones en lo que tiene que ver con la implementación de soluciones propias buscar otras alternativas para resolver esos asuntos técnicos de que las infraestructuras críticas pues demandan de esta manera pues también nos permite pues mapear todas esas necesidades de los sectores que de alguna forma se traducen pues en el plan maestro de espectro también fue importante para nosotros conocer que tanto cada sector conoce de espectro digamos que hay también desde gestión del conocimiento nos permitía trazar un plan de divulgaciones o un plan de gestión del conocimiento para los sectores a partir de ese diagnóstico otra digamos que otra de las oportunidades que tuvimos en estos talleres era digamos a través de los de los proveedores de redes y servicios y de los integradores de soluciones conocer el estado del arte en materia de soluciones TIC para que en cada sector algunos casos de uso para que tuvieran pues digamos que un referente de lo que actualmente en otros países se está haciendo por ejemplo en el sector automotriz traíamos casos de uso internacionales de lo que actualmente hay en el mercado también pues finalmente digamos que lo que hicimos fue fortalecer ese relacionamiento realmente esta fue nuestra primera cita con sectores productivos no habíamos tenido esta dinámica estos ejercicios no se habían hecho antes pues la primera cita con sectores productivos fue conocernos con el firme propósito de mantener ese relacionamiento en el tiempo finalmente pues todos los insumos de estos dos proyectos de estas dos fases que desarrollamos estos dos años pues contribuyeron a la elaboración del plan maestro de espectro bien con esto finalizó mi presentación muchas gracias gracias de la visión por su intervención ahora le doy la palabra al ingeniero Ricardo Martínez asesor de la dirección general de la ANE quien compartirá con ustedes el plan de trabajo de los grupos técnicos de radio 2022-2023 adelante muchas gracias entonces les voy a compartir mi pantalla y me disculpan la brevedad dado que estamos un poco ajustados con el tiempo entonces aprovechando este espacio que nos que ustedes nos brindaron les quiero hablar de lo siguiente nosotros tenemos un eje central en este momento no es el único que nos vamos a limitar pero es un eje central la conferencia mundial de radio comunicaciones que se va a realizar el siguiente año del 11 de noviembre al 15 de diciembre se espera que se que se haga en Emiratos Árabes porque es tan importante esta conferencia mundial de radio esta conferencia que se celebra cada 3 o 4 años es la que modifica el reglamento de radio comunicaciones y cambia asuntos tan importantes como las atribuciones y estas atribuciones permiten definir cuál va a ser el uso del espectro tanto en presente como en futuro porque estas son líneas que se le envían al sector sobre cómo se va a usar el espectro ejemplo la identificación de bandas para un tema tan importante como el IMT en ella participan solo los delegados de los los delegados de los estados miembros también hay representantes de sectores y observadores pero básicamente es una reunión donde solo los diferentes países tienen voz para discutir y acordar estos temas ella tiene una agenda distribuida en cinco grandes grandes campos temas de servicios fijos y móviles y de radiofusión ahí se va a tratar por ejemplo el tema 1.2 que tiene que ver con IMT y 1.4 que tiene que ver con estaciones de plataforma a gran altitud temas aeronáuticos y marítimos temas científicos temas satelitales que tienen una importancia muy grande porque por ejemplo se está actuando se está hablando en este momento de estaciones terrestres en movimiento desplegado a través de sistemas de satelitales no geostacionarios es algo que puede traer muchos beneficios al país y finalmente temas generales como la actualización del reglamento per se y como la adición como el retiro del nombre de los países en las notas internacionales que son las que ofrecen ciertas características específicas a un país sobre ese uso este tema es muy importante porque la idea es que se debe promover que el uso sea de una forma armonizada en todo el mundo y así alcanzar todos los beneficios que ellos nos ofrecen nosotros también debemos tener en mente que nuestro objetivo de trabajo no se limita solo a la conferencia sino queremos participar desde el seno desde el seno de CITEL en la construcción de estas propuestas interamericanas para ir como región a defender estas posturas también nosotros no solo queremos participar en esa construcción de una forma que se represente nuestros intereses sino de una forma en que comprometidos con la armonización internacional y con el funcionamiento de estos organismos internacionales ejerzamos roles representativos por ejemplo los roles de los que hablamos en el segmento pasado de las vicepresidencias y las presidencias de los grupos de trabajo en vista de la tarea que queremos asumir que es ser los líderes para la preparación de la siguiente conferencia finalmente como lo mencionó al principio de la reunión el señor secretario es muy importante mencionar que no solo se trata de la preparación de la conferencia sino se acuerda el uso del espectro en la región entonces la idea es poder analizar todos esos temas y traer lo mejor para Colombia a través de aportar en la elaboración de estas recomendaciones resoluciones y decisiones que se trabajan en el seno del CSP2 todo esto vamos a trabajar en conjunto con los grupos técnicos de radiocomunicaciones ese espacio que nosotros ya presentamos donde el objetivo general es donde el objetivo general es generar estas propuestas para la gestión de espectro ellos son un gran soporte para estas actividades que nosotros desarrollamos tanto en el seno de la ANE como en el seno del ministerio del ministerio de TICS por ello dentro del trabajo de los grupos técnicos de radio hemos identificado que hay algunos que por su naturaleza pueden estudiar específicamente algunos de los puntos de la conferencia mundial de radio y como vemos protección pública marítimo aeronáutico satelital IMT-IoT y servicios científicos van a tener una especial tarea en esta preparación de la conferencia mundial de radio que esperamos ya hemos venido realizando y esperamos concluya con todos los insumos para poder discutir el siguiente año las posturas tanto a nivel nacional como a nivel internacional el trabajo a nivel internacional se desarrolla en paralelo ¿cómo se desarrolla este trabajo? lo primero que hacemos es que nosotros al principio de cada siglo socializamos la agenda y ya los que han sido asistentes habituales de estos espacios se han dado cuenta que la primera tarea que nosotros hicimos cuando llegamos a la conferencia de 2019 fue mostrar los resultados que obtuvimos y hablar de cuáles iban a ser las tareas que teníamos que realizar para la siguiente conferencia es decir cuáles van a ser los puntos de la agenda una vez que presentamos esto en la fase en la que estamos y que le vamos a dar un bus con esta reunión y con este espacio de trabajo y con el compromiso que con el compromiso de esfuerzo tanto de nosotros como de ustedes es realizar los análisis técnicos detectar cuáles son las oportunidades elaborar los documentos de posiciones presentarlas tanto al MINDIC acordarlas con ellas como con el sector y después con ellos y después con ellas tanto al final como las tengamos como en paralelo mientras las estamos construyendo ir a defenderlas y acordarlas en los escenarios regionales como CITEL como en los escenarios internacionales y en la misma conferencia a través de la representación de Colombia y la defensa de los intereses y es muy importante porque si bien se lleva una postura preparada lo que se hace en el seno de la conferencia es discutir y buscar un acuerdo entre todos los países entre todas las regiones ajustando los parámetros técnicos y por eso necesitamos revisar que las decisiones que se toman allá en caliente todos los países sigan estando ajustadas a lo que nosotros necesitamos no podemos perder de vista esto tan importante ¿cómo lo vamos a realizar? lo vamos a realizar haciendo seguimiento a los trabajos que se están llevando a cabo en el seno de la ITU en el seno de la CITEL en Colombia a través de los actores internacionales y en la participación en la participación en la conferencia mundial de radio por eso les pedimos esta colaboración para que dentro tomemos todos estos insumos y procedamos a trabajar y construir y construir las propuestas de Colombia y vayamos a representarlas y a defenderlas tanto en los organismos regionales como en la misma conferencia mundial de radio con esto ya presentamos cuál es nuestra idea de plan de trabajo queremos en qué queremos trabajar cómo lo vamos a trabajar y dónde lo vamos a ir a discutir a presentar y a defender y con esto en mente pues les doy las gracias por esta participación dentro de la conferencia y le doy paso a la presentadora para que hablemos finalmente de los retos que nos quedan de la ANE y procedamos a resumir y cerrar la reunión muchas gracias gracias Ricardo por temas de tiempo por favor escriban sus preguntas en este chat y las vamos respondiendo para agilizar este proceso ahora le damos la palabra nuevamente al director general Miguel Felipe Anzola quien se dirige a ustedes con los retos para 2022 adelante director muchas gracias bueno voy a compartir mi pantalla nuevamente no sé si la están viendo ya sí señor ok perfecto ok qué vamos a hacer nosotros en este año qué estamos haciendo este año 2022 pues como les dije trabajamos de acuerdo con lo que lo establecido en la ley de modernización del sector TIC y orientado hacia el mejoramiento del bienestar de los colombianos por eso reitero nuestro nuestro propósito principal gestionamos el espectro radiográfico con enfoque innovador e inclusión social para incluir para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos nuestra misión la tenemos en cuenta como parte de nuestro marco estratégico administrar de manera eficiente el espectro radioeléctrico por medio de la planeación atribución vigilancia y control del mismo la generación y divulgación del conocimiento la gestión internacional y el relacionamiento con los grupos de interés a través de un equipo humano competente y herramientas tecnológicas idóneas todo esto forma parte de nuestras funciones como entidad reguladora del espectro en Colombia en el marco estratégico tener en cuenta que el programa que se trazó tiene cuatro ejes que ustedes los ven ahí en la pantalla tenemos 10 objetivos y tenemos 5 iniciativas concretamente las iniciativas pues en primer lugar contar con una disponibilidad de espectro tenemos que garantizar que haya espectro para las necesidades del país de otro lado con el foco de garantizar que los servicios de radiocomunicaciones que se presten en el país sean servicios de calidad tenemos que buscar que se haga uso legal del espectro radioeléctrico es una labor que hacemos permanentemente y tenemos que hacerla desde diferentes ópticas desde la misma formulación de los planes asociados a la gestión del espectro pero también del requerimiento a aquellas personas o aquellas entidades que han sido que son asignatarios de espectro y que deben ajustarse entonces tenemos un un marco de autorregulación de parte de los interesados de espectro que deben cumplir pero por otro lado pues está también el esquema sancionatorio para aquellos no autorizados que hagan uso y afecten la prestación de los servicios de comunicaciones de los que sí tienen los permisos de manera legal por otro lado seguimos avanzando en la política de espectro radioeléctrico de armonización internacional y las telecomunicaciones móviles internacionales que es el vehículo de mayor de mayor capacidad que permite la masificación de las comunicaciones a las personas a nivel interno trabajamos en la transformación organizacional poder contar con una entidad que sea una entidad moderna una entidad que se oriente hacia el uso de la tecnología digital en sus procesos para poder responder cada vez los retos que nos impone la mayor demanda por uso de espectro pero también la mayor celeridad toda vez que cada vez hay demandas por mayores usos de espectro y la respuesta tiene que ser más rápida adicionalmente trabajamos en el frente de la gestión del conocimiento tanto hacia el exterior de la entidad es decir hacia los grupos de interés queremos trabajar muy de la mano con ellos para poder identificar sus necesidades y para poder atender lo que los grupos de interés requieren en materia de espectro pero también al interior de la necesidad en busca de crecer de lograr aumentar las capacidades del equipo de la entidad ahora bien formulamos nosotros un plan de acción para el año 2022 un plan que se da en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y el decreto 612 de 2018 ese plan de acción está establecido como una matriz está publicada desde enero de este año ya la versión final ese plan de acción se formuló de manera preliminar en diciembre del año pasado se puso comentarios de todos los interesados y se hicieron los ajustes de acuerdo con las observaciones las recomendaciones las propuestas que hicieron los interesados y se encuentra publicado en la página web de nuestra entidad ahora bien retos específicos que tenemos nosotros para este año ya en materia de ejecución naturalmente como hemos hablado la realización de estudios de espectro para nuevos actores para aumentar la conectividad en zonas donde hay baja penetración de los servicios móviles para soportar la transformación digital de los sectores productivos y también para aumentar la capacidad en las redes de datos en los enlaces de larga distancia que usan los operadores en segundo lugar pues hablamos también previsto para este año la valoración económica de espectro tercer lugar para poder mejorar los tiempos de respuesta para asignación de espectro trabajamos también en la modernización de los procesos de gestión de espectro muy de la mano con el ministerio TIC de otro lado también lo mencioné la revisión del plan maestro de gestión de espectro a cinco años entonces este año haremos una nueva versión actualizando el que ya tenemos formulado de otro lado a nivel de radiodifusión sonora expediremos la resolución que moderniza el plan técnico nacional de radiodifusión sonora en amplitud modulada ya para los emisoras que ya cuentan con viabilidad o con autorizaciones por la definición de áreas de servicio para emisoras de interés público y también los estudios de viabilidad técnica para las emisoras comunitarias por otro lado si bien Diana Marcela nos comentó perdón Diana Paula nuestra subdirectora de gestión de declaración presentó el régimen satelital haremos una nueva entrega que amplía los beneficios para el ciudadano con el nuevo régimen satelital entonces presentaremos esa parte al ministerio en este año de otro lado estamos trabajando en el diseño detallado que moderniza la vigilancia y control de espectro en la agencia nacional del espectro con ello buscamos nosotros tener una alineación con la política y con el plan maestro de gestión de espectro pero aumentar también el nivel de control sobre clandestinidad la inhibición así de la implementación de inhibición de señales radioeléctricas particularmente para aquellos clandestinos en el sector de radiodifusión sonora ahora bien trabajaremos muy de cerca con nuestros grupos de interés en línea con el plan maestro de gestión de espectro para poder contar entonces con la información las propuestas que ellos plantean y así poder identificar el espectro que requieren y que se pueda asignar más rápidamente de otro lado ya un poco más interno el plan estratégico sectorial que fue establecido por el ministerio TIC para el periodo de gobierno del presente gobierno 2019-2022 entonces seguimos avanzando el cumplimiento de las metas propuestas y lograr la ejecución en compromisos presupuestales de un 75% para la mitad de este año y por supuesto pues continuar trabajando en la transformación digital que permita brindar más y mejores beneficios a todos los interesados pero no menos importante hay que decir que desde ya estamos trabajando en la planeación que se requiere a nivel sectorial pero también al interior de la entidad y en materia de espectro para el siguiente periodo de gobierno para el cuatrenio 2023-2026 con ello resumo nuestro plan de acción para el año 2022 muchas gracias gracias Miguel Felipe bueno tenemos una pregunta para los ponentes ¿por qué en el nuevo régimen satelital obligan a que todos los operadores se conviertan en PRST teniendo que pagar la contribución a la CRC y otras contraprestaciones aun cuando la red satelital no va a ser para prestar servicios a terceros porque no se puede registrar como usuario de recursos escasos y solo pagar la contraprestación por las estaciones terrenas que se requieran registrar o proteger? Diana Paola damos la palabra a Diana Paola para que nos responda esa pregunta bueno director muchas gracias sí bueno es importante acá tener en cuenta que la ley 1341 establece que todo uso de espectro requiere de un permiso y este permiso se debe tramitar ante el ministerio TIC para lo cual pues el operador debe estar registrado como parte de ese registro TIC entonces no es una condición que esté estableciendo un nuevo régimen satelital sino es una condición que viene de ley en la cual ya se definía por parte de la ley 1341 este tema del registro TIC recordemos que como les indicaba al principio de la presentación el registro de capacidad satelital ya no existe en este nuevo régimen en todos los pagos que estaban asociados a ese registro de capacidad satelital claramente ya no existe pero para que un operador pueda solicitar permiso para las estaciones terrenas debe pues pagar el valor de las contraprestaciones que como también les indicaba pues la reducción en el valor de estas contraprestaciones es bastante grande dado que se elimina el factor de ancho de banda de la fórmula gracias gracias ingeniera Diana tenemos otra pregunta si para nuestra empresa no aplica ninguna de las categorías descritas ¿cuál debo tomar para diligenciamiento del formulario? Bueno como lo indicaba estos cinco tipos que se definieron en la resolución del nuevo régimen satelital pues están incluidas todas las definiciones que hay para estaciones terrenas en caso tal no sé porque pues la verdad nos gustaría como más conocer la forma en la cual tienen distribuida la red la persona que está haciendo la pregunta entonces lo invitamos para realizar una consulta a través del correo de contáctenos arroba ane.go.co para poder profundizar un poco más por qué alguna de estas cinco tipologías no es aplicable de tal forma que podamos orientarlo para poder solicitar el permiso de espectro ante el ministerio TIC Listo gracias y la última ¿hay algún frente de trabajo o propuestas asociadas al sector eléctrico? Sí dentro de los temas que mencionaba el director frente al plan maestro de gestión de espectro recordemos que una de las necesidades que se van a abordar este año es la de identificar y hacer disponible espectro de banda ancha para soportar la transformación digital de sectores productivos y satisfacer la demanda de conectividad inalámbrica de nuevos agentes aplicaciones y mercados de telecomunicaciones en este punto lo que se busca con este proyecto que estamos adelantando no es pensar en un sector específico sino como lo indicamos poder soportar la transformación digital de todos los sectores entonces en este proyecto se va a revisar esta temática muchas gracias diana y con esta intervención llegamos al final de este primer encuentro del año con los grupos técnicos de trabajo de radiocomunicaciones muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter e instagram nos encuentran como arroba ane rayalpiso colombia en facebook como arroba ane punto colombia y en linkedin como agencia nacional del espectro feliz día para todos bueno vamos